Ella es una mujer con una agenda muy ocupada, pero siempre tiene 5 minutos para los amigos. Así que hoy nos recibe Karina Raolini. Pero aún te va a hacer estar acá. Es verdad que tenés la agenda ocupada. Te he podido ver estos días que nos encontramos en varios eventos. Y ella siempre con una sonrisa. ¿Cómo organizás tu agenda? A veces tengo sonrisa. A veces tengo que no me la organizo como puedo, pero sí, soy súper puntual justamente por eso. Tengo una agenda medio cronometrada. Y no, hay épocas. Hay épocas que por ahí le dedico más tiempo al trabajo. Hay épocas que le dedico más tiempo a la fundación. ¿Y en qué consiste la fundación? Principalmente con el tema de los niños. Sí, a ver. La fundación es como una tradición que la mujer del gobernador sea la presidenta de la fundación. Y la verdad que cuando Daniel me lo propuso, yo le dije, bueno, ok, pero que me gustaría... Si me siento muy honrada que me lo digas, pero me gustaría que me acompañe María del Carmen Balestrini, que es la mujer del vicegobernador. Y básicamente están apuntados a lo que es salud, educación y desarrollo social. Y sí tengo un programa que quiero continuar que tiene que ver con el tema de los niños, que es darles anteojos. Se hace el relevamiento de todos los chicos en colegio primario y les entregamos. Después tenemos otros que tienen que ver con arreglar las salas de espera de las guardias de los hospitales. En fin. Es muchísimo trabajo, Polara. Y más que nada... Es gigante, Buenos Aires. Quiero hacer para los abuelos ahora. ¿Ahora? Porque en esta recorrida que hice, es como que los abuelos están como más olvidados. Así que estoy organizándome para ayudar a la tercer edad. Es una faceta en la que tenemos muy cómoda. ¿Vos crees que te sale naturalmente? Más que nada, cuando estás en el lugar que estoy, no solamente lo disfrutás, sino también lo vivís como una responsabilidad moral. Es decir, al ser una herramienta de ayuda importante, vos no le podés dar la espalda a eso. Y la verdad es que lo hago y lo disfruto. Y siento que la mujer de un gobernador tiene que ayudar. Y la fundación es el lugar donde se puede colaborar. ¿Trabajás con Lorena también en la fundación? Sí, exactamente. ¿Cómo es la relación? Ya te digo, es como mi compañera de vida. Está siempre. ¿Cómo fue la relación? Porque tuvieron que conocerse de repente. La verdad es que Lorena siempre fue... Tuve una base muy sólida formada. Dije, mucha suerte. Tuve mucha suerte. Y te juro que es de las personas que si yo hago algo, es de la primera que quiero escuchar la crítica. De Lorena y de mi hermana. ¿Te gustaría casarte de nuevo? No sé, supongo que si me quedás embarazada, cosa que viene bastante complicado el tema. ¿Cómo viene el tema? Por ahí lo haría... No, horrible. Horrible, horrible. Viene nada. Por ahora... Ahora a veces me río, a veces yo... Pero seguís buscando. Sí, sí. Ya te digo, a veces tengo esperanza, la voy perdiendo, la recupero, subo bajo. Bueno, ando por ahí. Ponele que me quedé embarazada, por ahí entonces me casaría para ordenar la cosa, ¿viste? Del nombre, del chico. Pero si no, no. Si no... Sí, pero... ¿Qué sé yo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pensátenme la foto. Mirá, el otro día tenía que pensar la foto, no, mando la foto de... ¿Las volviste a poner? Del 91. ¿Pero las volviste a poner? Sí, claro. Estaba fea, no me gusta. Estaba mucho más joven. Es una cosa digo, no más. Te juro. Estaba mucho más joven para una niña. Es que los looks van cambiando y van mejorando también. Estoy pensando... Claro, veintipico de años... ¿Cuántos tenías? Yo tenía 20, no me acuerdo si 25 o 26, ahora tengo 44. Así que... No, estaba mucho más joven. Pero... Sí, no, me sigue conveniendo ponerla... Del lado de aquella época. Más de 20 años juntas. Veinticinco. Veinticinco. Porque primero convivimos cinco años. De una vida. ¿Y cómo hicieron tantos años? ¿Cuál es la fórmula? Nos divorciamos muchas veces. Nos divorciamos... Pero era un amor muy fuerte porque volvían. Ah, sí. Yo hacía la valija. Me iba a la casa de mis padres una semana. Entonces, Daniel Linterín me catimaba recursos, llamaba, me mandaba un cura, me mandaba un psicólogo. Un romántico. Me mandaba todo él. Pasacalles. ¿Pasacalles? No conocíamos esa faceta. Todas las grasadas que se te ocurran. Bueno, éramos chiquitos. Vos pensás que yo tenía 18 y Daniel 28. ¿Cómo era el pasacalles? Me encantó. Sí. Una vergüenza. Era un papelón. Entonces, a la semana yo volvía. Pasaban por en cuatro semanas, valija de nuevo. Un día mi padre me decía, bueno, basta ya, basta de hacer valija. Porque iba y venía, iba y venía. Así que, bueno, fue una vida. Pero, sí, es como mi gran compañero de vida. ¿Qué es lo que se llama?